Música Música Amar yo en tu nuevo día, mi recuerdo es a tarde fría Que me pedías que te cantara una canción, bellos recuerdos Debes saber que no estoy solo, que un rinconcito tengo libre para amar Debes saber que tuve suerte más que tú, porque de ti ya ni me acuerdo y es verdad De cerro a cerro Música 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 Música